¿Cómo están? Soy Karina Almada y hoy les traigo una recetita salada. Hoy vamos a cocinar canelones de jamón y queso con salsa blanca. Sí, algo salado súper rico. Pero ¿saben qué ventaja tiene esta receta? Que vamos a hacer todo, todo acá en esta cacerolita que se la quiero presentar. Es la cacerola cuadrada de 24 centímetros de diámetro, 4 litros de capacidad. Preciosa, es ideal para hacer esta receta. Bueno, primero vamos a arrancar para hacer la tapita de los canelones. Vamos a utilizar 2 huevos, vamos a utilizar 100 gramos de harina y vamos a utilizar 100 centímetros cúbicos de leche. Vamos a integrar un poquito los huevos y le vamos incorporando la leche. Bueno, ya batimos los huevos con la leche, ahora le vamos a ir incorporando la harina leudante, los 100 gramos. Bueno, esta es la consistencia que le tiene que dar la masa para panqueques sin grumitos. Le vamos a incorporar ahora una pizquita de sal y una pizquita de pimienta como para darle un poquito de sabor. Un poquito de sabor, un poquito de sal, una pizca de pimienta y volvemos a integrar un poquito. Ahora vamos a precalentar la cacerola sin aceite. La vamos a precalentar unos minutitos. Cuando esté precalentada le vamos a colocar aceite apenas y la vamos a pincelar. O sea, la vamos a lubricar. Bueno, ya la lubricamos a la cacerola, le vamos a colocar ahora la masa. Tenemos las aceitas de silicona que son muy buenas, se las recomiendo. Esparcimos la preparación bien parejita para que nos quede espectacular esto. Cocinamos de un lado. Bueno, listo, ya está cocinado de un lado, lo damos vuelta, lo doramos apenas del otro porque del otro ya está cocido. Así que un pequeño dorado nada más. Vamos armando nuestro canelón de jamón y queso. Le vamos poniendo fetitas de queso, fetitas de jamón y vamos enrollando, ¿sí? Lo vamos armando, lo vamos poniendo a un costadito porque después tenemos que hacer la salsa blanca que la vamos a hacer precisamente en la misma, en la misma cacerola. Bueno, ahora vamos a proceder. Ya armamos los canelones. Ahora vamos a proceder a hacer la salsa blanca. Vamos a colocar medio litro de leche fría. Le vamos a colocar tres cucharadas de fécula. Tres cucharadas de fécula. Vamos a integrar, siempre recuerden que con la leche fría vamos a mezclar todo, vamos a disolver la fécula, ¿sí? Le vamos a agregar una pizca de sal, le vamos a agregar un toquecito de pimienta y le vamos a colocar el clásico de la salsa blanca que no puede faltar en ninguna salsa blanca que es la nuez, una pizquita. Ojo que la nuez es muy invasiva, no nos pasemos con ese condimento, ¿sí? Vamos integrando todo, recuerden siempre estar revolviendo continuamente. Bueno, ahora le vamos a integrar 50 gramos de manteca, ¿sí? Y recuerden, siempre, siempre estar revolviendo. Esta es la consistencia que nos tiene que quedar de la salsa blanca o salsa bechamel, como mucha gente la llama. Fíjense que no tiene ningún grumo, que la hicimos directamente en la cacerola, ¿sí? Bueno, ahora vamos a proceder a colocarles, miren, ¿no saben? Uy, el aroma que hay acá dentro. Los chicos ya tienen la cena para esta noche, me parece. Vamos a ir colocando los canelones aquí dentro, ¿sí? Vamos a ver si entran todos. Son seis canelones, vamos a tratar de que entren todos, ¿sí? Perfecto. Ahora lo vamos a espolvorear con un poquito de queso rallado, ¿sí? Vamos a tapar y vamos a dejar con un fuego bien coronita unos dos o tres minutos para que derrita el queso y ya tenemos nuestra cena lista. Nuestros canelones de jamón y queso con salsa bechamel. En esta cacerolita hicimos todo, ¿sí? Hicimos la tapita para los canelones e hicimos la salsa bechamel o salsa blanca. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado y los espero la semana que viene, si Dios quiere.